Es un placer verlo otra vez después de tantos años, mi Lord. ¡Ahórratelo! Tu hijo es muy orgulloso para venir personalmente. ¿Qué debo hacer por ti? Padre, olvidas tus modales. Lady Stark es... ¿Quién te preguntó? Aún no eres Lord Fred. Hasta que yo muera, parece que estoy muerto. Padre, por favor. Necesito tus lecciones de cortesía, bastardo. Tu madre seguiría siendo una lechera si yo no hubiera eyaculado en ella. De acuerdo. Seúl, acércate. Así, ahora ya tuve la cortesía. Mis hijos ya podrán mantener la boca cerrada. Sería posible que pudiéramos hablar. Estamos hablando. Bien. ¡Largo! ¡Todo el mundo! Tú también. Bien. ¿Viste eso? Tiene 15 años. Una floricita. Y su miel es toda mía. De seguro le dará muchos hijos. Tu padre no vino a la boda. Está muy enfermo, mi Lord. Tampoco vino a la anterior. Ni a la anterior a esa. Tu familia siempre me ha desdeñado. Mi Lord, yo... No lo niegues, sabes que es verdad. El buen Lord Tolley no casaría a sus hijos con los míos. De seguro hay razones. No necesito razones. Sino deshacerme de algunos hijos. ¿Ya viste cómo se juntan? ¿A qué viniste? Para pedirle... Que abra sus puertas, mi Lord. Para que mi hijo y sus hombres crucen el tridente y vayan al sur. ¿Por qué dejarlo? Si sube a una de sus torres, verá que tiene a 20.000 hombres afuera de sus puertas. Serán 20.000 cadáveres cuando Tywin Lannister llegue aquí. No trates de asustarme, Lady Stark. Stark, tu esposo está en una celda en la capital. Y tu hijo no tiene pieles con que calentarse las pelotas. Le hizo un juramento a mi padre. Ah, sí, dije algunas palabras. Pero si recuerdo bien, también hice un juramento a la corona. Yo fui ahora, es rey. Lo que hace a tu hijo y a sus hombres solamente nos rebelde, según parece. Si tuviera el sentido común de un pez, los entregaría a los Lannister. ¿Por qué no lo hace? Stark, Tully, Lannister, Baratheon. Dame una buena razón de por qué desperdiciar mi tiempo con ustedes.